Para ustedes antes del Superclásico y también para vos. Por suerte me estoy acomodando de la mejor manera, estoy tratando de hacer una pausa más para poder dar ese pase y que la definan y bueno, hoy por suerte, como decís vos, tuve tres y la verdad que me voy muy contento. Bueno, vamos a ver el partido de Pavón. A mí me parece que hay una cuestión clave con Pavón en estos últimos tiempos y es que tal vez esté participando un poco menos, pero un poco mejor. Claro, está bien. Bajando cierto nivel de intensidad, acá estamos hablando de asistencia, en realidad bueno, él mete el centro y el gol es en contra, pero es el futbolista que mete la pelota adentro para el gol. Si no era gol en contra entre Lema y Acosta, lo era de Pablo Pérez. Pero digo, me parece que hay un Pavón que ha bajado ese cambio que necesitaba bajar, que sigue teniendo la intensidad física. Ven, miren, acá, Boca pierde la pelota y él retrocede en el lugar de Jara y ayuda. Miren acá, pase largo de Jara, otro no llega, Pavón llega. Tiene una velocidad final única en el fútbol argentino, siempre lo he dicho, tiene velocidad de jugador internacional. Siempre menciono la frase de Menotti, que hay distintos tipos de velocidades en el fútbol y algunas son de primer nivel mundial, bueno, para mi gusto Pavón la tiene, la velocidad física refiero, ¿no? Pero está más fino en la toma de decisiones. Miren esto, miren, miren este pase, fantástico. Es de la mejor asistencia de la fecha. Exacto. ¿Nos olvidamos de ponerle la asistencia, muchachos? Sí, señor, bueno, puede pasar. Es fantástico este pase. Por eso nos peleamos todo el tiempo, ¿vieron? Tomá y hacelo. Ahora entienden ustedes en casa. Así es el fútbol, por supuesto. Un gran partido de Pavón que, insisto, ha logrado un nivel de serenidad o está empezando a lograr, mejor. Está empezando a lograr un nivel de serenidad que lo hace un futbolista mucho más interesante aún de lo que ya era. Aquí está toda la resolución de Benedetto. Ha crecido además la sociedad. Pavón, Benedetto. Y así como el entrenador de la selección argentina, creo yo, confía cada vez más en Benedetto, bueno, ¿por qué no imaginar la chance de que la dupla de ataque de Boca pueda tener minutos en cancha en selección también? El cuerpo técnico está analizando a Cristian Pavón y hay una chance de que viaje ahora a la gira para Rusia, la otra posibilidad, si es que no va, es que lo tengan en cuenta para una serie de partidos amistosos que habrá a comienzo del año que viene. Lo concreto es que para nosotros... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!